Somos campeones del mundo, la copa está en nuestro país y venimos a ver cómo los argentinos cumplen sus promesas mundialistas. Estamos acá con Mateo. ¿Qué te estás tatuando, Mateo? Me estoy tatuando al Divo. Ahí en la pierna nomás. ¿Y cómo surge esta promesa, este tatuaje después de ganar la copa? No, fue que antes que iniciara el mundial, hice una promesa con mi grupo de amigos que si salíamos campeón, nos coronábamos campeón del mundo. Me ha sido el Divo Matrín, el gemelo, y la firma de Messi en el cachete del culo. Ah, mira, qué original. ¿Y cómo? ¿Por qué en el cachete del culo? Porque, no, porque la firma de Messi primero la van a tener la mayoría y puede ser que la tengan en el brazo, en el pecho, en la pata. Y en el culo creo yo que no la tiene nadie. Más original todavía. Sí, calculo yo que fue original, así que bueno, salió la idea. Contame un poquito, ¿hay mucha gente que se viene a tatuar, a pedir turnos de tatuajes alusivos a la selección? Sí, ahora más en esta época que salió campeón Argentina, y todo este mes más sumando el aguinaldo, aprovechen para gastarlo. ¿Qué es lo que más está saliendo ahora? ¿Qué tatuajes ves más de la selección? Bueno, Messi primero, y muchas, el tema de la fecha, ir a Copa. Fue muy loco porque la gente ya había explotado con el tema de la Copa América y después con esto del Mundial se volvió un poco más furor, por así decirlo. Fue algo histórico que la gente quería grabarlo en la piel, entonces es como que la gente caía sin turno, sin previo aviso. Y bueno, fue toda una locura. Bueno, ¿cuándo pensaste hacerte esta promesa, este nuevo look? Y cuando arrancó todo lo del Mundial, que estábamos todos ilusionados, todos los argentinos ilusionados, de que ganamos la Copa América y esta era la nuestra, no quedaba otra. ¿Hay muchas consultas sobre estos nuevos looks, haciendo alusión a la selección? Sí, hay muchas consultas y sobre todo son los hombres. Los hombres son como más audaces en este momento que las mujeres. Siempre en el tema de colorimetría fueron las mujeres, pero bueno, parece que los hombres están batiendo récord en todo. Así que de todo tipo, banderas, lo del DIU, se atreven a todo. ¿Cuánto demora aproximadamente ese procedimiento? Bueno, eso es lo que más cuesta, hacer quedar quietos los hombres, porque es un trabajo que más o menos te demanda unas 5 horas, 4 horas y media. Y no están acostumbrados. Así que vengan tranquilos, con paciencia y bueno, acá haremos todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!